¿Cómo hiere, cómo genera dolor, cómo nos entristece las personas que no son agradecidas? Nosotros lo hemos experimentado. Cada uno de nosotros ha vivido situaciones en las cuales se siente que un esfuerzo hecho, un esfuerzo realizado, una compañía, un trabajo, de pronto vemos que la respuesta no es la que esperamos. La gratitud es un distintivo del cristiano. Ser cristiano es ser agradecido con Dios, que nos ha brindado la posibilidad de vivir, de enriquecernos, de estar en este mundo y compartir con seres queridos que nos aman, con los hermanos con los cuales tenemos un gran sentimiento de gratitud y de verdad de decirles a Dios gracias por ellos. ¿Cómo vives tu acción de gracias? Gracias.